Durante el primer año del gobierno de la actual administración encabezada por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se consolidó la conformación del Organismo Público Descentralizado del Bosque de la Primavera, acción encausada a garantizar la protección de los ecosistemas del principal pulmón de la zona metropolitana. A decir del investigador y ambientalista Jaime Eloy Ruiz Barajas, el nombramiento de una bióloga para dirigir la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco fue trascendental para en este primer año de actividades incrementar las áreas protegidas, como el caso del Bosque Pedagógico del Agua en Zapopan. En este caso, Magdalena Ruiz Mejía, la conocemos hace muchos años y para nosotros fue ampliamente satisfactorio que se haya nombrado a alguien que conoce de la materia. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que se nombraban a personas que no reunían el perfil, ni la experiencia, ni las capacidades para dirigir, pues digamos una dependencia bastante problemática. ¿Por qué? Porque así están los problemas ambientales en nuestra entidad. Sin embargo, para el investigador Jorge Eloy, una de las tareas pendientes del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval es revisar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo y dar respuesta definitiva para evitar la inundación de Acacico y Palmarejo, poblados que de borrarse del mapa jalisciense eliminarían importantes ecosistemas endémicos. Inunden nuestras poblaciones. Temacapulín, Acacico y Palmarejo son poblaciones que merecen nuestro respeto, son comunidades rurales que nos están demostrando que por muchas generaciones aman su tierra, producen y además son paisajes preciosos. Hay una biodiversidad que debe de valorarse. Creo yo que aquí nuestro gobierno tiene una tarea importante que dan una respuesta ya definitiva de que la cortina de la presa El Zapotillo no puede ir muy arriba que dañe la integridad territorial del Estado y de su población, sobre todo que es lo más importante. Entonces, bueno, creo que ahí es un pendiente que se tiene que cumplir. Actualmente Jalisco presenta un déficit de áreas verdes. La Organización Mundial de Salud dice que lo ideal son 15 metros cuadrados de estas zonas por habitante, mientras que en ciudades como Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan apenas se llega a entre 2 y 3 metros cuadrados por ciudadano. Para Jaime Eloy Ruiz, el recurso económico empleado en el tenor del medio ambiente de Jalisco es insuficiente para atender las necesidades reales del Estado, por lo que dice será necesario incrementar el presupuesto para el ejercicio de 2014. Creo que ya este año que inicia, que sería ya el segundo, pues ya se tiene que manejar con mayor amplitud las acciones y buscar que estas metas se logren en función de que el tema ambiental requiere de más recursos de los que se han asignado para este año. Ojalá que este año, que es el segundo de gobierno, pues nos permita vislumbrar la necesidad de inyectar más recursos financieros y desde luego hacer copartícipe a los diversos sectores de la sociedad. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Celia Niño.